¡Hola, hola! Soy Nelia Costa de Recetas Veganas Salud a la Carta. Casi es hora de almorzar, tengo un hambre y pensé que como hoy, pues bueno, me puse a ver en la nevera que tenía por ahí porque no me gusta desperdiciar nada. Hay veces cuando las cosas están, pues por estropearse, las preparo de otra manera, pero el asunto siempre es reciclar. Y vi que tenía unos germinados. Los germinados son alimentos vivos y se deben comer crudos. Siempre con ensaladas, con jugos verdes, en un sándwich, pero siempre crudos. Y resulta que como me fui de viaje, los dejé en la nevera y parece que al estar varios días en la nevera sin abrirse, el frío los quemó un poco. Bueno, así no me gusta comerlo cuando están un poco ya marchitos, así que decidí hacerlo de otra manera. Voy a preparar unos germinados al ajillo, un plato que aprendí en España, mi segunda patria, y que sirve muy bien para salvar a estos germinados que los pobres están un poco moribundos. Los ingredientes de esta receta son, pues como siempre suelo hacer muy pocos, solo cuatro. Miren, aquí los tenemos. En primer lugar, tenemos los germinados como tal. Fíjense que están, pobrecitos, un poco muertos, en vez de estar muy vivos, pero no es porque estén cocinados ni nada, sino porque la nevera, ya les digo, hizo que como que se congelaran un poco, pero ahora se han descongelado y no tienen el color de siempre, por lo tanto los voy a preparar así. Germinados. En segundo lugar, como son al ajillo, perdón, se necesita ajo, mucho ajo, que es uno de los mejores condimentos que existen. Le voy a poner como siempre un poquito de hierbas provenzales, o de, en este caso hierbas provenzales, que las venden en tiendas de alimentos naturales, que como ustedes saben, las utilizo muchísimo para aderezar mis platos, porque es una mezcla de hierbas aromáticas tipo romero, orégano, perejil, sila, todo está desecado, triturado y guardado en estos potes. Son remedios, o sea, son condimentos naturales que realmente son muy buenos. Y le voy a dar un toque de esto, que esto es salsa de soya, pero una salsa de soya o de soja, como dicen en España, realmente saludable, aquí dice que es orgánica y esta salsa de soja solamente se ha hecho, sin químicos añadidos de ningún tipo, como el glutamato monosódico, sino que solo lleva frijol de soya, agua y sal. Es un alimento fermentado. Vamos allá, les voy a mostrar lo fácil que se prepara esto, en 5 minutos literalmente, y que sirve para salvar a nuestros germinados, cuando lamentablemente casi que se están muriendo. ¿Cómo lo preparamos? Pues muy fácil, vamos a poner nuestra sartén, con el fuego, o sea, con la temperatura de la estufa no tan alta y no tan baja, y voy a añadirle un poquito, no mucho, de aceite de oliva, un poquito, una boquita sola. Le damos un poquito de calor, pero no demasiado. Y vamos a poner un poquito aquí para rehogar estos ajitos. A estos ajos lo único que hice fue pelarlos y darle un pequeño golpecito con el cuchillo. Vamos a poner aquí, vamos a encender la luz para que se vea mejor. Miren ya como se van poniendo, voy a bajar un poquito aquí. Ya que están así, fíjense como se van poniendo y el olorcito que da el ajo cuando se está haciendo así. ¡Qué rico, eh! Así mismo a mí me encantan comérmelo. Y ahora que ya casi están, vamos a echar nuestros germinados. ¡Ay, que lo están ricos! Vamos a poner aquí nuestros germinados. Esto apenas lleva cocción, es como darle un toquecito, nada más. Así lo pongo unos segundos. Y este plato, les comento, que no lleva nada de sal. ¿Por qué? Pues porque tiene salsa de soja o de soya. Que como les decía, es un alimento fermentado, que ya de por sí es saladito. Entonces, si yo encima de que es salado le pongo sal, pues imagínense ustedes, cuando quiera ver, voy a tener hipertensión. Así que cuando yo uso salsa de soya o de soja, trato de no usar sal para nada. ¿Cuánto le voy a poner? Pues, bueno, yo siempre le echo a ojo, más o menos. Miren, una cucharadita. Esto le va a dar un toque, dos cucharaditas más o menos. No mucho, porque entonces va a quedar muy intenso el sabor. Y salado, porque es una salsa fermentada que, insisto, de por sí tiene mucha sal. Le voy a subir un poquito el fuego y lo voy a dejar así, nada, nada de tiempo. Ah, una cosa más, que no se me olvide. Le voy a añadir un poquito de estas hierbas, para que le dé, esas hierbas que están desecadas, para que les dé el toque de gracia, el toque final de sabor. Y ya está, ya eso casi está, lo puedo escuchar. Como va destilando su agua. Qué rico queda esto, hasta ese caldito. ¿Ven todo el caldito que tiene? Tomarse ese caldito es una delicia. A mí no me gusta darle demasiado fuego, demasiada temperatura, para que ese caldito no se me acabe. Y esos ajitos así, son una delicia. Incluso se lo puede comer esto, ¿sabe usted con qué? Con unas rebanadas de pan integral. Con unas tostadas, si quieres, también. Riquísimo que queda. Ahora, ya voy a apagar el fuego. Yo les garantizo que eso así, está ya de rechupete, porque esto lo he hecho millones de veces en mi vida. No millones, pero sí decenas. Después, voy a apagar el fuego. Y ya de esta manera, con esta recetilla de germinados al ajillo, vamos a poder salvar estos germinados que lamentablemente se me habían congelado. Vamos a servirlos ya, en este plato. Y se deben consumir enseguida. Enseguida se deben consumir. Son muy ricos, la verdad. Son platos sencillos. Yo siempre digo que yo no tengo tiempo para estar gastando demasiado. O sea, mi tiempo es muy preciado. Y yo tengo que comer lo que hago cocinado. Cosas muy sencillas, cosas que se preparen muy rápido. Porque es verdad que es importante dedicar tiempo a la preparación de los alimentos. Pero tampoco debemos hacernos esclavos de la cocina. Y con este tipo de alimentos, usted va a tener la garantía de que está comiendo un alimento sano y que puede preparar en muy poco tiempo. Ahí tiene usted su germinado al ajillo, que espero sinceramente que muy pronto se anime a prepararlo. Y que disfrutes de ello, tanto como lo hago yo. Nos vemos pronto. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta luego. Que Dios nos bendiga a todos.